Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de los, precisamente de los modelos electrificados de BMW, el i3 y el i8 y bueno, se trata precisamente del BMW i3 Edition Road Style y el i8 Ultimate Sofisto y bueno, como dice el título de este artículo, ediciones especiales con sabor a despedida bueno, estas dos oscuras y bronceadas ediciones especiales dan un toque de distinción a los dos modelos electrificados de la marca alemana BMW y marcan el final de la producción además del modelo i8 y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, ha sido un día de lanzamiento porque ediciones especiales y despedidas a lo grande dentro de la marca BMW y bueno, si hace apenas unas horas, bueno, unas horas ese mismo día veía como la automotriz lanzaba una última exclusiva serie de la actual M4 conocida como Edition M Heritage ahora, bueno, se encuentra con que con dos nuevas series especiales para sus modelos electrificados de la línea BMW i y bueno, llamadas BMW i3 Edition Road Style y BMW i8 Ultimate Sofisto Edition que no solo son especiales por su aspecto o por estar limitadas a 900 y 200 unidades respectivamente sino que suponen en el caso del modelo i8 un adiós por todo lo alto antes de que BMW termine la producción de su deportivo híbrido enchufable bueno, el i3 Edition Road Style se caracteriza por un aspecto oscuro en su carrocería acentuado por detalles en una especie de color bronce como en la parrilla de doble riñón los deflectores de aire del parachoque delantero y el embellecedor del faldón lateral bueno, si se mantiene en un oscuro acabado una llanta de alación de 20 pulgadas con un diseño de doble radio y bueno, el interior por su parte mantiene esa combinación de color bronce con una tapicería de cuero en Dalbergia Brown que acompaña las inserciones en fina madera de roble e oscuro mate y bueno, además los reposacabezas de los asientos reciben un logo con el nombre de la edición especial bordado bueno, esta misma combinación se ve en el deportivo híbrido enchufable y 8 Ultimate Sofisto que en este caso cuenta con una pintura sofisto grey acompañada de nuevo a los detalles de bronce también presentes en sus llantas de 20 pulgadas y bueno, en la parrilla de adelante los faldones laterales o el detalle de la parte trasera de este mencionado híbrido enchufable y bueno bueno, en el interior unas placas en el umbral de la puerta de nuevo mostrando que es la última y sofisto dicho incluso el número de serie y la unidad complementan el interior premium de este deportivo de la automotriz alemana y bueno, que aquí llega equipado con Head-Up Display sistema de sonido Harman Kardon navegador con Apple CarPlay y bueno, entre otros detalles bueno las 900 unidades de esta edición especial del i3 así como de las 200 del modelo i8 estarán disponibles para todo el mundo con un precio que todavía es desconocido tras esa serie BMW dirá adiós a su innovador i8 que introdujo la tecnología híbrida enchufable en un exótico autodeportivo y bueno se tendrá su sucesor no se sabe pero bueno con esto me despido adiós camifara chao